Muy buenas a todos chicos, soy Callgamer05, bienvenidos de nuevo a su canal, estamos en una nueva semanita de desafíos chicos Sé que esta temporada no he traído muchos desafíos, pues por el tema de que he estado un poco alejado Que en diciembre estoy trabajando bastante chicos, ustedes saben, los más antiguos, los que están siempre en el canal Y el mes de enero fue tenaz por lo que se me dañó la consola chicos Pero ahorita estamos regresando con normalidades, pero en la nueva temporada La temporada 6, que ya prácticamente queda muy poco, queda muy muy poquísimo Traerles todos los desafíos, en este caso como en el título estamos reuniendo libros de recetas en Parque Placentero Creo, si no estoy mal, que los 4 libros se pueden reunir aquí en Parque, vamos a hacer la prueba Creo que ya me contó uno, o sea, no sé si está aquí a la entrada Pero ya me contó uno, espérenme porque esto no... No, no, está como raro porque acaban de encender el computador, entonces está un poquito extraño Bueno, ese sería uno, creo que tomamos uno, me contó, sin embargo estoy buscando otro Pero creo que hay solo uno por casa, vale, entonces vamos a pasar a la siguiente Vamos a pasar a esto chicos, creo que hay una por casa, en estas 4 casas encontramos libros de recetas Pero lo curioso es saber porque el primero no me contó, o sea, quiero saber si ya tengo con este Pero mira, aquí están así los libros, tenemos que interactuar 2 de 4, vale, entonces el de la casa de la izquierda me contó Pero chicos, no sé si a ustedes también les cuente, vale, cuando lo hagan déjenme en los comentarios si les contó Porque se supone que ya cogimos 2, pero solo, como ven en el vídeo, solamente he tomado 1 O sea, he interactuado con 1, vamos a buscar en esta casa amarilla, se supone que hay otro Vale, sería el tercero, a ver si está pronto aquí en el baño y no Pues obviamente creo que libros de recetas de cocina, creo que tienen que estar solo en la cocina Sino que pues vale, mira, así es, si es, cocina Entonces el tercero estaría acá, 3 de 4 Y en la casa de allí tenemos 4, entonces yo sé que el desafío es que hay que reunir libros de recetas En parque y acantilados Pero pues aquí están los 4 chicos, entonces no sé si es necesario, mira, están en las cocinas Entonces para que lo tengan muy en cuenta, no sé por qué el primero no me contó chicos Pero espero obviamente que les funcione y ustedes saben que yo siempre traigo este tipo de desafíos Que son hace un poquito de buscar cosas, de digamos que este desafío que dice Conduce un vehículo desde arenas ardientes a ese parque Pues creo que es bastante fácil de hacernos, coger un vehículo y llevarlo de punto a punto Creo que ya los desafíos de conduce son supremamente sencillos y básicos de hacer La próxima semana no sé si habrá desafíos chicos, no se sabe Les estaré confirmando porque ustedes saben que yo el día anterior La idea es que recopilemos y recapitulemos lo que hacíamos De traer la guía de cómo completar todos los desafíos de tal semana ¿Listo? Pero ustedes saben que el día que salen los desafíos yo les enseño Los que son un poquito como más, digamos que de ubicación De encontrar cosas, de ir a un sitio en específico Pero desafíos que son así, por ejemplo Hay otro que dice coleccionar frutas Hay otro que también creo que toca llevar un vehículo de otro punto a salvercas Entonces son desafíos que son muy intuitivos Entonces no tienen ningún tipo de píjate, ¿Listo chicos? Entonces me despido por acá No olviden dejar su like y no olviden compartir si les sirvió el video Ya les traigo ahorita más tarde un video de las monedas de experiencia, ¿Vale? Así que por acá me despido Un abrazo y nos vemos en el siguiente Chao, chao Chau 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 Chau